¿Cómo es la vida de un cristiano? Tenemos que vivir en este mundo, pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debo vivir? Y hay algunas preguntas que quiero hacer. La primera, ¿cómo convierto mis creencias en obras? Es decir, ¿cómo hago que todo lo que creo, que lo que estudio, lo que leo en la Biblia, después yo lo pueda aplicar en mi vida diaria? La otra pregunta, ¿qué cosas que yo creo afectan lo que yo soy? ¿Cómo ese cúmulo de verdades en las que creo determina mi conducta, mi carácter? ¿De qué manera mi fe produce cambios en mi carácter? Otra pregunta, ¿en mi vocabulario, en mi estilo de vida? Porque esta es la gran pregunta, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana en este mundo? Dios nos dio el modelo y nos dio la indicación. Primera Juan 2.6. Todo aquel que dice que es un cristiano debe vivir como Cristo vivió. Esto tendríamos que tener un cartel en nuestras casas, en la puerta antes de salir, en el volante antes de empezar a manejar, el que dice que es un cristiano debe vivir como Cristo vivió. Claro, le parece una cosa obvia. Nos llamamos seguidores de Cristo, pero no siempre vivimos como Cristo vivió. Me pregunto, me pregunto yo realmente, si esto ocupa parte de mi mente, vivir como el Señor Jesús vivió. La gran pregunta, otra vez, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo vivir esa clase de vida? Y es bueno que hayas venido, porque vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios para poder entender las características de la vida del Señor Jesús, cómo Él vivió, para que nosotros podamos imitarle a Él. Son diez principios, voy a hablar de cinco en el día de hoy y cinco el próximo domingo. Apenas lo vaya explicando, te vas a dar cuenta que son exactamente lo opuesto a lo que la cultura, la sociedad, el mundo en el que vivimos vive. Exactamente lo opuesto. Los jóvenes estudiaron hace un par de años un libro de John Stott que justamente decía esto, la contracultura cristiana. El cristiano es como que va de contramano. Todos los demás van en una dirección, nosotros los cristianos, y ahora lo vamos a ver, si queremos vivir como Cristo vivió, vamos a vivir justamente una vida diferente a lo que la sociedad nos empuja a vivir. Así que quiero en esta noche señalarles cinco cosas. En primer lugar, vivir como Jesús vivió es vivir con discernimiento. Es decir, tenés que aprender a examinar las cosas, a discernir, a probar, a no aceptar automáticamente todo lo que otros te dicen, a no aceptar los valores de la cultura sin examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Desgraciadamente, la presión que vivimos hoy es inédita en la historia de la humanidad. Y mucha gente vive imitando el estilo de vida del mundo, de la gente que no tiene a Cristo y que no le interesa en lo más mínimo parecerse a Cristo. Y tenemos que aprender a vivir con esa capacidad crítica de preguntarnos en cada cosa que me quieren hacer hacer, o me quieren hacer comprar, o me quieren hacer pensar. ¿Pero es verdad esto? ¿Se ajusta a la realidad? ¿Tiene algo que ver con la cosmovisión de Dios? ¿O es simplemente una moda? Pablo le escribe a los creyentes en Roma, y este es uno de los textos más interesantes de esa carta, por lo menos para mí, y les dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien de manera de ser y de pensar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Diciendo, pensar, usar el cerebro, la mente, que tiene otra tarea aparte de separar a las orejas. Allí es donde depositamos nosotros, o está depositada toda nuestra capacidad de juicio, de elección, de discriminación. Y lo que nos dice Pablo, no pensés como los otros piensan, o como te quieren hacer pensar. El Señor dice en Juan 7, 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yo no sé, Diego, si vos viste esta publicidad, yo la vi una sola vez, pero me choqueó. De una chica en un café, invitándole a un chico a tener relaciones sexuales. La chica, ¿eh? El chico dice, bueno, la verdad, gracias por la invitación, pero tengo novia. La chica le dice, ¿lo viste? Yo también tengo, no, novia no, tengo novio. Podría ser ahora también, pero bueno, novio. Pero igual es para practicar, es para ayudarme a aprender como se hace. Eso es exactamente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y eso va a repiquetear una y otra vez en la televisión para domesticar la mente de los jóvenes. Y el Señor te dice, no seas de la manada, no seas uno más al que llevan de las narices de un lado a otro, pensá. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra versión dice de este texto, no sean indolentes, perezosos, fiacas, usen la cabeza y el corazón para discernir lo que es justo, para probar lo que es auténticamente la verdad. Es como que el Señor nos está diciendo, no sean cínicos, no sean escépticos, no quiero que sean indolentes, no quiero que sean legalistas, criticando todo, no quiero que sean personas sin juicio, piensen, usen el cerebro, Dios nos lo dio para que lo usemos. Yo le doy un trabajo, a ver si alguno lo hace. Lean Mateo, Marco, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, y miren esta frase del Señor Jesús, en cualquiera de las versiones. Todas las veces que el Señor dice, miren, estén atentos, tengan cuidado, guárdense, montones de veces, montones de veces, subrayenlo. ¿Qué está haciendo? Usen la cabeza. Esta es una de las frases favoritas del Señor. Pero estamos bombardeados con tantos mensajes. Decíamos la televisión, después dijimos la computadora, ahora tenemos el último chiche, el smartphone. Y sin darte cuenta, estás viendo algo, y las defensas se bajan, y te entra esa basura, que te va modificando tu carácter y tus decisiones, y de golpe te escuchás hablando palabras que te inculcaron a través de las redes. Y pensando lo que ellos quieren que vos pensés, bien alejado de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿alguna vez te encontraste cantando una canción que expresa todo lo contrario a lo que vos creés? No sé, Luca, vos, pero... Hoy dije que yo, cuando puedo, escucho a Fran Sinatra y a Tony Bennett. Son mis músicos preferidos. Y una canción que hizo Fran Sinatra famosa, ¿cuál es? A mi manera. No es de él, pero es a mi manera de Polak. Es una canción hermosa. La, 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 la. Ahora, la letra de esa canción es exactamente lo opuesto a lo que un cristiano tiene que pensar. Yo tengo que vivir la vida a mi manera. Yo tengo que vivir mi vida a la manera de Dios. Y te encontrás viendo películas que no tienen nada que ver con lo que vos creés o pensás. Nadie te ve, estás solo. Y la mirás. Y esa basura entra en tu mente. A eso le llamamos entretenimiento. Y el Señor nos dice, tenés que discernir, tenés que discriminar, tenés que saber decir esto sí y esto no. Aquí me quedo y de aquí me voy. Eso es ser valiente. Eso es ser, es tener criterio propio. Es ver que todo el mundo hace un montón de cosas y vos decís, yo eso no lo voy a hacer. Y tener la audacia de separarte, de quedarte solo, de que se burlen de vos. Eso es ser cristiano. Y lamentamos, vemos con mucha tristeza, como cada vez la cultura se mete dentro de nosotros y terminamos siendo igual que los demás. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, creen todo lo que está escrito en los diarios? A ver, levanten la mano. Nadie. ¿Cuántos creen todo lo que sale en la televisión? Nadie. El nenecito, él allá, pero él no entendió la pregunta. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios que tenemos es la verdad? Ahora, ya que levantaron la mano, ¿no les parece una paradoja que gastemos más tiempo leyendo y escuchando lo que sabemos que es mentira, que leyendo la palabra de Dios no es una paradoja? Jesús dice, mirad pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Y vos tenés que preguntarte, lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, ¿es correcto? ¿Estoy dando luz? La sociedad dice, está todo bien, está todo bien. Hacé lo que hace esta publicidad de la televisión. Yo no solamente les digo que esto va en contra de la Biblia, va en contra de lo que era costumbre hasta hace 5 o 10 años. Se suponía que una chica iba a ser fiel a su novio. Y esto rompe aún con ese concepto. Y esto es un bombardeo permanente. Creo que es para venderte, puede ser zapatillas, miren la manera. Para venderte un modelo y una marca de zapatillas, te empujan a ser infiel a tus afectos. Esta es la sociedad, esta es la cultura. ¡Despierte! En segundo lugar, vivir como Jesús vivió es vivir con integridad. ¿Qué es integridad? La mayoría de las personas piensa que es honestidad. Por supuesto, ser íntegro es ser honesto. Ser honesto es decir la verdad. Pero íntegro es otra cosa, es más que ser honesto. Integridad habla de unidad. Una cosa integrada es una cosa que está unida. significa ser íntegro, significa que toda tu vida es una unidad. Que no podés actuar de una manera cuando estás con tu grupo en el café, diferente a cómo te comportás cuando estás con tu familia y diferente a cómo te comportás cuando venís a la iglesia. Eso no es integridad. Si te comportás de manera diferente, no sos íntegro, sos un hipócrita. Y una persona con falta de integridad es esta persona que se pone una máscara según sea la ocasión. Hoy estoy medio mundano, pero en una época había una canción que decía El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Y hay creyentes que creen que pueden vivir así. ¿Se acuerdan del Titanic? Cuando el Titanic fue botado al mar y salió en su primer viaje, alguien dijo ni Dios lo puede hundir. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros barcos donde la bodega era un solo espacio, en el Titanic lo habían dividido en compartimentos. Y decía si se quiebra uno se llena este pero el barco no se va a hundir. No, no le funcionó muy bien. Se hundió. Y eso es lo que le pasa a la gente que trata de dividir su vida en compartimentos estancos. una cosa en la casa una cosa en la empresa una cosa en el negocio una cosa en el club una cosa cuando manejan son diferentes personas no son íntegros. Si yo voy cosa muy extraña en mi caso con alguno de ustedes en un bote pescando me aburre pescar como una tortura salvo que se yo que esté obligado a hacerlo voy en un bote de ustedes y no quiero hablar mal de los que tienen bote porque hay varios hermanos que tienen bote y agarro un taladro y hago un agujero en el piso del bote ¿qué me van a decir si ustedes están conmigo? Che no hagas un agujero y yo le voy a decir pero estoy haciendo de mi lado nada más ¿qué te importa a vos? Es que cualquiera sea el lugar donde haga el agujero todo el barco se va a hundir y esto es lo que le pasa a muchos cristianos están totalmente equivocados cuando compartibilizan la vida y dicen bueno puedo vivir de maneras diferentes puedo ser una persona aquí otra persona allá no podés por lo menos no está viviendo como Cristo vivió y eso te va a llevar a funestas consecuencias en tu vida ahora nadie está hablando de perfección porque no hay nadie perfecto pero se necesita vivir con integridad que le hables a tus hijos de la misma manera como le hablas a tu patrón o a tu jefe que hables en cualquier lugar de la misma manera que hablaste hoy cuando cantabas alabanzas al Señor Lucas 11.36 dice así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos lo está queriendo decir si está lleno de la luz sin partes oscuras tu vida entera será radiante el resultado de una persona íntegra es que ilumina que afecta la vida de los demás se convierte en un punto de referencia en una persona respetable de influencia y eso es lo que debemos ser los cristianos Mateo 5.13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida es decir no tiene sabor con que se hará salada otra vez ya para nada sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres el señor nos dice somos la sal de este mundo la sal tiene dos propósitos preservar y dar sabor estamos aquí para para por lo menos intentar que este mundo no se pudra totalmente y la manera no es pareciéndonos a los de este mundo es siendo diferentes siendo íntegros en tercer lugar discernimiento integridad vivir como Jesús vivió es vivir con humildad humildad es una palabra que en general se malentiende muchos piensan que es andar por la vida diciendo yo soy una porquería no sirvo para nada esa es falsa humildad falsa humildad es una forma de orgullo que es humildad humildad no es negar tus fortalezas no es andar diciendo bueno pero no soy no no si sos si tenés un don si tenés una capacidad no no es para andar pagoñándose pero si lo sé hacer lo puedo hacer no es hay que negar lo que uno es pero entonces que es humildad 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 es dependencia de Dios es depender de Dios cuando cuanto más humilde sos más dependés de Dios y menos dependés de vos mismo la primera bienaventuranza dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos que significa ser pobre en espíritu ser humilde que significa ser humilde es vivir diciendo señor puedo hacerlo solo pero me va mal he experimentado esta realidad cientos de veces en mi vida he querido ser independiente de tu actuar y de tu voluntad señor me humillo ante ti me humillo que significa señor te pido que me ayudes te pido que me guíes decirle al señor ser humilde no puedo ser solo no puedo criar a mis hijos solos te necesito no puedo manejar mi empresa solo te necesito no puedo no puedo desarrollar una relación nueva señor te necesito eso es ser humilde esta bienaventuranza también se traduce así Dios bendice a aquellos que reconocen su necesidad de él es depender del señor cada minuto de nuestra vida ahora porque ser humilde es importante porque no ser humilde te hace vivir lleno de ansiedad y de estrés la razón por la que las personas y lamentablemente muchos cristianos viven estresados es por la falta de humildad que estoy queriendo decir las dos mayores causas de estrés son estas dos número uno controlar lo incontrolable la persona que quiere controlar las cosas que no dependen de ella eso te hace vivir lleno de preocupación primero tenemos que reconocer que la mayoría de las cosas de nuestra vida están fuera de nuestro control no sabemos que va a pasar la semana que viene no podemos hacer nada para que llueve o que deje de llover podemos controlar nuestras actitudes podemos controlar nuestras respuestas pero nunca podemos controlar lo que no depende de nosotros que están fuera de nuestro control y hay gente que quiere tener el control de todo necesita controlar todo como una evidencia de que es una persona insegura cuando ves una persona que quiere controlar todo estás viendo una persona insegura y cuanto más inseguro sos más querés controlar todo y ese afán de controlar todo te hace llenar tu vida de ansiedad de estrés y de miedo porque la queremos controlar porque no queremos que la gente se dé cuenta el miedo que tenemos hay mucha gente que quiere controlar todo si estás casado con una persona como esa lo siento mucho estás todo el tiempo preocupado que es lo que va a pasar y lloverá mañana hay que desastre no llueve la segunda razón por la que la gente vive ansiosa y llena de estrés es falta de confianza en Dios falta de humildad porque no confías en Dios lleno de ansiedad lleno de preocupaciones y perdés la paz interior porque vivís dependiendo de vos y como vos te conoces limitado sabes que no vas a poder enfrentar todas las circunstancias estás preocupado porque no sabes qué va a pasar y cómo lo vas a hacer cuál es el antídoto para el estrés y lo dejo sin trabajo a todos los psicólogos de la iglesia la humildad la humildad mire lo que dice Jesús venid a mí todos los que están trabajados y cargados ansiosos y estresados y yo os haré qué dice trabajar no qué dice descansar descansar que va el Señor me invita para hacerme descansar y luego dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y que dice luego y hallaréis descanso para vuestras armas exactamente lo que la gente estresada ansiosa no tiene la gente orgullosa porque no es humilde el humilde le tira el problema al Señor aprende a descansar en él el Señor es mi refugio el Señor es mi roca descarga todas tus ansiedades sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y Jesús está hablando llevad mi yugo poné para entender lo que es el yugo sí ponelo ahora esto el yugo es esa madera que ponían sobre dos bueyes esto parece más vaca lechera que bueyes pero bueno es lo que encontré esa madera que unía a los el cuello de los dos bueyes a eso se le llamaba yugo llevad mi yugo el Señor viene y te dice ah estás cargado dejame que yo te ayude a llevar tu carga dejame poné parte de tu carga sobre mí y yo voy a estar con con vos pero hay un problema con esto hay un problema serio y es que si vos le pones le haces caso a este texto y pones el yugo con el Señor ahora el problema es que él va a ir donde él quiere y va a ir a la velocidad que él quiere y algunos dicen no prefiero ser yo el dueño de mi vida si yo dependo de Dios él me va a decir lo que yo tengo que hacer y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer ah bueno el Señor no es una orden vengan no dice así dice venid vengan los que están cansados trabajados ansiosos es una invitación ponete el yugo que yo te voy a ayudar del otro lado él tiene muchas más fuerzas que vos pero es una decisión que vos tenés que tomar que es lo que la humildad produce descanso para el alma tranquilo porque mi problema está en la mano de Dios ustedes saben que yo nunca me pongo como ejemplo positivo porque les quiero contar una experiencia en mi vida cuando empezamos el programa de radio con Salvador de Lutri compartiendo la noche en radio espléndid no teníamos idea de lo que iba a pasar y lo que pasó fue que íbamos allí a las 11 de las 11 de la noche en radio espléndid y la audiencia era increíble y nos llamaban por teléfono y nos cargaban me acuerdo de noches tratando de convencer a alguien por radio que no se suicide de golpe salir salir a donde había dos líneas telefónicas y le digo che que pasa que no no pasan los llamados y los dos que estaban atendiendo el teléfono uno de ellos el hijo de Abel Lobotrico Willy que está plantando la iglesia en Asti dice está desesperada no la puedo cortar una angustia y yo me volví a mi casa con una carga y llegó un momento que no daba más no daba más y me acuerdo que estacioné y le puedo decir en frente de mi casa exactamente el lugar estacioné el Torino que yo tenía en esa época ¿cuánto le gusta el Torino? estacioné el Torino y le dije señor no puedo más no puedo dormir me iba a acostar a dormir y todo el programa eran las dos dos y media de la mañana todo el programa se me venía encima escuchaba lo que dije lo que no dije esa persona está sola una cosa señor no puedo más te dejo el problema a vos te entrego mi carga sobre vos si no no puedo seguir no puedo dormir estoy muerto debe ser una de las oraciones que el señor me contestó más rápidamente esa noche dormí como un bendito que no lo soy bueno si soy bendito si dormí y aprendí nunca más me voy a poner una carga que no me corresponde que no es mía que no que no puedo hacer nada se la dejo al señor lo mismo nos pasa a los pastores de la iglesia cuando cuando estamos muy preocupados de quien es la iglesia es del señor no es mía no es de nosotros es del señor el se hace cargo y uno humildemente le dice señor nosotros no podemos hacelo vos así que el texto nos sugiere tres cosas venir al señor vengan a mi dice segunda cosa le darle el control de nuestra vida y aprender a confiar en el es algo que tenemos que aprender a hacer cada día en cuarto lugar vivir una vida simple Jesús vivió una vida simple eso baja el estrés eso baja la preocupación eso baja la angustia el mundo se ha vuelto cada vez más complejo más más conflictivo y la complejidad va a ir en aumento ahora tenemos más cosas que lo que jamás soñamos tener y cuanto más cosas tenemos más tiempo pasamos cuidándolas más tiempo pasamos limpiándolas más tiempo pasamos protegiéndolas más tiempo pasando asegurándolas más tiempo pasando reparándolas cuanto más cosas tenés más esas cosas controlan tu vida pero nos creímos que hay que tener acumular más y más que lo que se busca ahora seguramente los que tienen inmobiliario acá lo pueden saber que lo que busca la gente placares grandes y puede ser dos placares para qué para poner todo lo que tenemos alguien dijo que una casa es un montón de cosas con un techo si alguien tiene una habitación libre seguro que la llena de cosas parece que nos sentimos mejor si estamos rodeados de cosas de nuevos juguetitos y el señor nos dice tengan discernimiento mirad Lucas 12 15 y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre que dice no consiste en la abundancia de los bienes que posee esto va en contra de esta cultura humanista consumista todo el sistema es vos necesitas esto no podés vivir sin esto en 12 cuotas como no te lo vas a comprar y estamos atrapados y cada vez la vida se hace más compleja y más compleja y el señor dice vivan simple vivan con lo necesario en todo caso compren las cosas que van a usar y que le van a sacar el jugo realmente en una época yo visitaba amigos en Estados Unidos y me acuerdo que me sorprendió mucho que fui a visitar tres o cuatro familias en Los Ángeles y todas se habían comprado un aparato para hacer pan cuando lo vi la primera vez en la primer casa digo que interesante pero cuando fui a tres o cuatro todos tenían el aparato para hacer pan le digo que pasó cerraron todas las panaderías no este es muy seis meses un año después fui y donde estaba el aparato ese en algún lugar no quiero ir a visitar a ninguna de las casas de ustedes cuánta porquería compramos que no sirve para nada y finalmente las personas son poseídas por sus posesiones la verdad si pueden googleen en youtube no sé cómo se dice googlear en youtube Diego youtubear pongan Facundo Cabral y las posesiones este la tenía claro Facundo Cabral y decía yo no tengo nada tengo libertad no me posee nada decía un día que lo fuimos a ver con con mi y unos amigos hasta contó el testimonio cuando 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 él dijo nací de nuevo faltaba que pasara la ofrenda le digo la verdad pero me impactó esto yo quiero viajar en yate llamo a un amigo que tiene yate y uso el de él para que voy a comprarme uno yo y tener preocupado donde lo estaciono y donde lo cuido perdón todos los que tienen yate no lo vendan por favor no lo vendan y vos decís y vos decís después cuando decís me dis valió la pena y no sé espero que sí pero hay mucha gente que tiene montón de cosas que no usa y que no necesita hacerla simple gastar el tiempo para conseguir cosas que no necesito eso es es un muy mal negocio ¿sabes por qué? porque un valor perecedero no nos debe gastar un valor que es imperecedero es decir lo voy a explicar de otra manera a ver si me confundo con las palabras el tiempo cuando vos gastas tiempo no lo podés recuperar entonces vos gastas tiempo en comprar un aparato que a los dos o tres semanas te cansaste y lo tiraste y no sabes dónde lo pusiste compraste pagando con un valor que no se renueva un producto que es fácilmente renovable es muy importante el uso del tiempo alguien dijo las personas pasan la mitad de su vida sacrificando la salud para tener ahorros y luego pasan la segunda parte de la vida sacrificando los ahorros para tener salud y la cultura esta te lleva a tener más cosas de mejor marca porque dice es el secreto de la felicidad una mayoría una burda mentira no te sacrifique mira lo que dice el señor que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre a su alma cuánta gente vive perdiendo el tiempo desesperado por conseguir y alguien dijo una vez yo lo he mencionado el momento de mayor decepción es cuando vos pagás y recibís el aparato ese que te querés comprar y descubrís que la satisfacción la plenitud la alegría que te iba a producir no es tal el señor vivió una vida simple no tenía casa no tenía donde reclinar la cabeza y un cristiano tiene que vivir una vida así no estoy hablando acá de que vendamos nuestras casas y nos compremos una carpa no cada uno tiene que tener su propia casa y disfrutarla es una bendición de Dios pero tenés cuidado de no enredar tu vida con cosas que en vez de bendecirlas la complican y por último vivir como Cristo vivió es vivir una vida de fe porque cuando tenés fe la vida se llena de posibilidades mira todos los textos de la Biblia que tengo Romanos 1 17 más el justo por la fe vivirá Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios Romanos 14 23 todo lo que no proviene de fe es pecado Mateo 9 29 conforme conforme a vuestra fe os sea hecho lo que dice el Señor mira si tenés fe tus posibilidades se expanden exponencialmente no voy a explicar que significa expandir exponencialmente se expanden extraordinariamente lo vamos a hacer más fácil porque para que los para los hombres es imposible que dice el texto para Dios todo es posible él puede hacer cualquier cosa porque creó al universo y Jesús te dice si puedes creer al que cree todo le es posible los cristianos deberíamos ser las personas más audaces de todo el planeta ¿por qué? porque servimos a un Dios que nos dice que todas las cosas son posibles y cuando pongo mi fe en Dios y camino de acuerdo a su palabra todas las cosas se vuelven posibles por eso podemos ser más creativos y más innovadores podemos vivir una vida de plenitud porque tenemos fe y confiamos en el Señor ¿cuál es el pecado más grande de todos? el pecado más grande es la incredulidad el no confiar en Dios y en lo que dice Dios ¿cómo decís? con no confiar en Dios ¿sí? vivimos limitados por nuestra falta de fe limitamos no solamente nuestra vida sino la vida de nuestra familia yo a veces me pregunto ¿cuántas otras cosas hubiera podido alcanzar en mi vida si sólo hubiera creído en Él un poco más? y me preocupa pensar de creyentes que andan como pobres por la vida siendo príncipes hijos del Rey sin proyectos y copiando el estilo del mundo porque no creen en lo que dice la palabra de Dios es incredulidad el Señor te dice si crees es posible así que termino un mensaje haciéndole tres preguntas en este punto ¿y en qué áreas de tu vida estás limitando a Dios por tu incredulidad? quizás sea en tus finanzas en tus relaciones en tu carrera profesional cada vez que dudas limitas tus posibilidades pero cada vez que decís Señor yo no puedo pero vos podés vos podés y te largás a aventuras decís es imposible para Dios no hay nada imposible y vos te preguntás ¿por qué hay creyentes que se largan a hacer cosas y se meten en aventuras y el Señor lo bendice? porque tienen fe es la falta de fe la que te deja hace estar sentado y no salir es la falta de fe la que la que no te hace ir a trabajar y salir los que fueron a ayudar en las inundaciones mostraron que tenían fe capaz que la abuela dice no vayas nene que te vas a enfermar pero fueron y dijeron porque quiero el Señor me va a cuidar y fueron estoy haciendo un ejemplo tonto la mayoría de las personas vive una vida chata porque no tiene fe yo te dije hace un rato orá para poder invitar a alguien de tus relaciones a el programa que vamos a hacer dejame que lea lo que sucedió en muchas de la mente de los que están acá muchos dijeron ah ninguno de mis amigos va a venir no yo no no me voy a jugar veo eso paso un papelón no no creo que no creo que esto funcione esto no es una una locura más de los pastores de esta iglesia que se pasan inventando proyectos para perturbar a los miembros de la iglesia el hombre los que pensaron con fe dijeron me traigo a todo el barrio a todos los que caminan en la plaza los voy a parar y les voy a decir vení voy a ir con una actitud de fe creyendo que Dios hace milagros es el Dios de lo imposible segunda pregunta que necesitas cambiar en tu vida en tu familia en tus relaciones en este mundo muchas veces queremos tener fe para que Dios haga las cosas que nosotros queremos hacer no hay gente que hace el plan hace el proyecto y después cuando termina todo le dice bueno señor bendecí mi plan no no lo hace nunca Dios así que estás esperando la última pregunta para vivir esta clase de vida lo estás esperando a Dios no Dios ya Dios está acá Dios te está invitando Dios te está esperando a vos y te trajo esta noche aquí para que escuches este 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 mensaje y digas no puedo seguir perdiendo el tiempo tengo que aprender a vivir como Cristo vivió no es fácil déjenme el ejemplo que le doy vivir como Cristo vivió mamita terminó la cruz puede ser puede ser que la vida no sea fácil puede ser que las vidas se te compliquen puede ser que pierdas amigos puede ser que pierdas negocios puede ser que pierdas salud puede ser que sucedan esas cosas pero cuando vos estás en el centro de la voluntad de Dios tu vida adquiere una dimensión una influencia que ilumina la vida de todos los que te rodean y vivís la vida que Dios quiere que vos vivas amén todo es posible si puedes creer todo todo es posible si puedes creer fe mueve la mano de Dios su palabra es vida todo es posible si puedes creer fe mueve la mano de Dios su palabra es vida todo es posible si puedes creer creer oramos al Señor gracias Señor por tu palabra en esta noche gracias por este recuerdo de que nuestra vida tiene sentido cuando la vivimos imitándote a ti el que dice que es cristiano debe vivir como Cristo vivió la verdad Señor confesamos con vergüenza nos cuesta mucho toda la sociedad toda la cultura está diseñada preparada para exactamente hacernos vivir lo contrario a vivir una vida como la tuya perdonanos Señor nuestra ingenuidad nuestra inocencia nuestra necedad de que tantas veces le creemos más a lo que nos dicen las personas de este mundo que lo que nos dice tu palabra perdonanos Señor por cometer el peor de los pecados y es el pecado de la incredulidad ayudanos Señor a vivir una vida de fe de aventura de audacia ayudanos Señor a no ver los ojos con los ojos de la carne sino a ver los ojos con los ojos del espíritu para que podamos Señor ser de influencia ser sal iluminar en primer lugar a nuestra familia a nuestro lugar de trabajo de estudio que el hecho de ser diferentes Señor a lo que la gente es nos convierta en punto de referencia de alguien que es capaz de ir en contra de la corriente aferrado a tu palabra perdonanos Señor que muchas veces queremos llevar el yugo nosotros solos y la vida se hace mucho más dura ayudanos a ser humildes para pedirte que vos nos ayudes a llevar la carga bendecía a cada uno de mis hermanos en esta semana que por el poder de tu santo espíritu cuando escuchen algo que no deben escuchar tu espíritu le diga cambia el programa cambia el canal apaga la radio apaga el aparato salí de ese grupo que tu santo espíritu nos alerte cuando estamos por caer en las redes del enemigo y tu señor nos des la valentía de aunque todos se arrodillan ante el altar del consumo y del placer nosotros nos quedemos de pie confiando en tu poder y en que ser un hijo tuyo es lo mejor que nos puede pasar acompáñanos señor en esta semana te lo pedimos en el nombre del señor jesús amén tenga una buena semana adiós chau Gracias.